¡PRESIDENTE! ¡Es un honor luchar con Obrador! 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 Compañeros, ondeando banderas, porque en un momento las vamos a bajar. ¡Es un honor luchar con Obrador! 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 candidatos a jefe de gobierno del Distrito Federal. Pero desde aquí le enviamos un aplauso al doctor Mancera y le deseamos éxito. Y ahora con nosotros el compañero que ha atraído a millones de mexicanos por su honradez, por su sencillez, por su patriotismo, el próximo presidente de México hará uso de la palabra con ustedes el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, me da mucho gusto estar de nuevo en Iztacalco, estar con todas, con todos ustedes, no sólo de Iztacalco, sino también de otras delegaciones del Distrito Federal. Muchas gracias de todo corazón por su presencia. Muchas gracias, paisanas y paisanos. ¡Obrador, obrador, obrador! Vamos todos juntos, de nuevo, a participar en esta campaña, de nuevo, estamos encabezando un movimiento nacional para la transformación de nuestro país. Ya ganamos en el 2006 y vamos a volver a ganar en el 2012. ¿Pensaron los que nos cerraron el paso en el 2006 que nos íbamos a dar por vencidos? ¿Pensaron que no íbamos a resistir? A lo mejor llegaron a pensar que íbamos a claudicar, que íbamos a negociar con la cúpula del poder en este país. Se equivocaron. Después, en el 2006, como a ustedes les consta, continuamos luchando, recorriendo todo el país, palmo a palmo, visitando todos los municipios de México. Resistimos todos los embates. Y la conclusión es que aquí estamos y vamos, repito, a volver a ganar la presidencia de la República. Pero como ustedes saben, no es nada más el llegar a ocupar el cargo de presidente lo que me mueve, aunque se trata del cargo más importante de la República. Lo que buscamos, lo que nos mueve, es el contribuir, junto con muchos mexicanos, mujeres y hombres como ustedes, para lograr la transformación de nuestro país. Ese es el objetivo superior. No solo ganar la presidencia. Nuestra lucha tiene una dimensión mayor, una dimensión histórica. Para entender bien cuál es el objetivo de este movimiento, basta decir que solo han habido tres grandes transformaciones en la historia de México. La independencia, la reforma y la revolución. Y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. De esas dimensiones, es el propósito que inspira nuestro movimiento. ¿Por qué hablamos de una transformación? Porque solo así vamos a encontrar la salida como pueblo, como nación. Solo así vamos a poder enfrentar esta terrible crisis económica de bienestar, esta crisis política, esta crisis por pérdida de valores, esta crisis de inseguridad y de violencia. Ya no hay más remedio para los males que aquejan, que atormentan a nuestra nación, que llevar a cabo una transformación de la vida pública, una renovación tajante, una renovación en todos los órdenes. Transformar es cambiar la actual política económica, que no ha funcionado, porque no hay crecimiento económico y no se generan empleos. Esto está más que demostrado. Vamos a cambiar. Lo digo con toda claridad. Que se escuche bien y que se oiga lejos. Vamos a cambiar la actual política económica, que solo beneficia a una pequeña minoría. va a haber una política económica en beneficio de todo el pueblo de México. Va a haber cambios también en lo social. No podemos seguir con la monstruosa desigualdad económica y social que existe en nuestro país. no se puede aceptar. Nos tenemos que revelar ante lo que está sucediendo. Un grupo pequeño lo tiene todo y la inmensa mayoría carece hasta de lo más indispensable. Hace 200 años el siervo de la nación José María Morelos decía que se modere la indigencia y la opulencia y eso es lo que nosotros queremos. Invocamos a Morelos con esta visión igualitaria. Vamos por eso a combatir la pobreza a combatir la desigualdad. Estoy haciendo el compromiso de que 12 millones de mexicanos que padecen de pobreza extrema van a ser atendidos. Para decirlo con más claridad vamos a sacar de la pobreza extrema a 12 millones de mexicanos. Ese es mi compromiso. ¡Obrador! 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 Lo que se tiene que hacer para lograr este propósito. Conozco bien de administración pública esa es mi profesión soy licenciado en ciencia política y administración pública pero además ya ejercido el gobierno aquí en la ciudad de México aquí ya hay el ejemplo de cómo atender ayudar a la gente más necesitar vamos por eso a orientar una buena parte del presupuesto nacional para combatir la pobreza y la desigualdad ¿cuánto es el presupuesto nacional? son tres billones setecientos mil millones de pesos hay dinero suficiente siempre nos dicen que no hay no hay presupuesto esa es la cantaleta de siempre ¿cómo va a llegar el presupuesto abajo? si todo se queda arriba si se utiliza para rescatar a banqueros a grandes empresarios si se utiliza para beneficiar a traficantes de influencia a políticos corruptos y no debemos de olvidar nunca de que ese presupuesto es dinero de todo el pueblo por eso les digo que van a haber recursos para atender la pobreza porque me voy a convertir en guardián de ese presupuesto que es el pueblo y voy a manejar ese presupuesto y voy a pedir a todos los que trabajen en nuestro gobierno que ese dinero se maneje con honradez y que se distribuya con justicia ese es cambio verdadero vamos a tener presupuesto para el desarrollo social y aprovecho para decirles que así como en el distrito federal hay el programa de apoyo a los adultos mayores así se va a extender a todo el país va a haber pensión universal para todos los adultos mayores de 68 años va a haber pensión también para 3 millones de personas con capacidades diferentes que están abandonados en todo el país va a haber apoyos para madres solteras de manera especial va a haber apoyo para que sus hijos no abandonen la escuela y vamos a echar a andar un amplio programa de guarderías que no se van a llamar así porque no es para ir a guardar a los niños es para que estudien y sobre todo que reciban amor y sean felices vamos a llamar estancias infantiles para la educación el amor la felicidad de los niños en estas estancias van a poder dejar a sus hijos las madres trabajadoras de todo el país vamos también a extender a todo méxico lo que ya se lleva a cabo en el distrito federal va a haber un amplio programa de ampliación de mejoramiento y de construcción de vivienda para la gente humilde para los que no tienen ahora donde vivir que están viviendo con familiares posando posando como se dice coloquialmente y esto que les estoy diciendo pues no es teoría no es discurso no es retórica fui jefe de gobierno en esta ciudad y se llevó a cabo un programa de ampliación mejoramiento y construcción de vivienda que comprendió beneficiar a 130 mil familias en el tiempo que fui jefe de gobierno ahora que estoy planteando que es lo que vamos a hacer vamos a construir un millón de acciones de vivienda para la gente humilde y para la gente pobre de todo el país se va a garantizar derecho del pueblo a la salud atención médica medicamentos gratuitos mucha gente pobre humilde no tiene para atenderse medicamente no tiene para comprar los medicamentos vamos a resolver esto vamos a garantizar ese derecho que ya está consagrado en la constitución pero que solo es letra muerta vamos a convertir en realidad el derecho del pueblo a la salud vamos a impulsar también todo lo relacionado con la educación ayer precisamente se presentaron los lineamientos de la política educativa los dio a conocer el que va a ser el próximo secretario de educación Juan Ramón de la Fuente que va a consistir esta política educativa en pocas palabras como podemos resumir vamos a mejorar la calidad de la enseñanza porque nos hemos quedado rezagados en materia de educación en comparación con otros países como no vamos a quedarnos rezagados si existen casicasgos o mejor dicho un casicasgo en la educación ya no va a manejar la maestra el maestro gordillo la educación en el país por eso ahora anda tan cercana al PRI a Peña Nieto ya saben ustedes lo que pasó en el 2006 le ayudó al PAN para cerrarnos el paso y a cambio de eso Calderón le entregó la Secretaría de Educación Pública porque hasta hace unos meses el yerno de la señora Albester era el subsecretario de Educación Básica de la SEP le entregó también como moneda de cambio por su participación lo voy a decir en el fraude electoral del 2006 también le entregó la Lotería Nacional el Issste pero como esta señora es hábil podemos no estar de acuerdo con sus prácticas pero no es tonta ahora que ya percibe de que el PAN ya no funciona como ya no tiene levadura el PAN ahora ya está acordando con el PRI porque supone y ahí es donde se va a equivocar como muchos otros de que va a regresar el PRI a la presidencia de la República poca manera Jesús ya tiene la puerta saben he dicho y tengo información de acuerdo con el PRI va en el sentido de que si regresa el PRI y vuelvo a tocar madera el Bester Gordillo sería la secretaria de educación pública ese es el acuerdo que tiene con Peña Nieto bueno pues eso afortunadamente no va a suceder porque no va a regresar el PRI porque sería como lo dije en el debate como el retorno de ese dictador Antonio López de Santana acabarían con todo y eso no lo vamos a permitir por eso estamos en esta lucha ese es el fondo de este movimiento de nuestro propósito de transformar a México la educación es la base del desarrollo es el sustento de la democracia es la mejor herencia de los padres a los hijos es fundamental la educación por eso vamos a mejorar la calidad de la enseñanza en una alianza en un acuerdo amplio entre maestros maestras padres de familia autoridades noche decía yo que le vamos a dar toda la libertad toda la libertad a Juan Ramón de la Fuente hubo un secretario de educación han habido buenos secretarios de educación en la historia de nuestro país uno muy destacado José Vasconcelos miren cuando Vasconcelos fue secretario de educación vi un presidente pero cuando se recuerda la obra educativa de Vasconcelos ni siquiera se piensa en el que estaba de presidente se piensa en el trabajo que hizo Vasconcelos ahí comenzaron las misiones educativas ahí se impulsó mucho la escuela rural se crearon muchas bibliotecas en todo el país Vasconcelos permitió a los artistas a los mejores muralistas de nuestro país que pintaran los muros del Palacio Nacional que pintaran los muros de las principales de los principales espacios públicos de México bueno así quiero que sea ahora ahora quiero que Juan Ramón de la Fuente se convierta en el nuevo José Vasconcelos para sacar adelante la educación no solo es mejorar la calidad de la enseñanza es garantizar el acceso a todos a la educación eso tiene que ver mucho también con la posibilidad de que mejore la calidad de la enseñanza el que todos tengan oportunidad de estudiar van a haber becas para todos los estudiantes de familias de escasos recursos les decía yo que soy licenciado en ciencia política y administración pública saben por qué terminé la universidad por qué me recibí en la Universidad Nacional Autónoma de México porque vine a estudiar de Tabasco y recibí una beca así es que pude estudiar cómo se me va a olvidar eso nunca jamás por eso tengan ustedes la seguridad que van a haber becas que nadie se va a quedar sin la posibilidad de estudiar y que no va a importar la condición económica o social de los padres vamos como se hace en el Distrito Federal se va a aplicar en todo el país el programa de entrega gratuita de útiles escolares de uniformes escolares van a haber becas para todos los estudiantes de preparatoria del país como se hace aquí en el Distrito Federal es un programa que inició el actual jefe de gobierno Marcelo Ebrard que está gobernando bien la Ciudad de México y ese programa fue respaldado aquí abro un paréntesis por el que ahora es candidato al Senado por el Distrito Federal que ahora es candidato de nuestro movimiento al Senador Mario Delgado que está aquí con nosotros y aprovecho para pedirles que lo apoyen aprovecho antes de cerrar el paréntesis para decir apoyen a todos los candidatos de nuestro movimiento candidatas y candidatos tenemos que actuar comunidad miren yo sé que pueden haber diferencias además el discrepar el no estar de acuerdo en todo eso es parte de la democracia son las dictaduras no hay diferencias o no se permite la protesta o no se permite que la gente se exprese con libertad en una democracia tiene que haber diferencias no hay pensamiento único tiene que haber pluralidad pero también se tiene que entender aceptar que estamos en un momento decisivo para nuestro país lo voy a resumir con una frase de Vicente Guerrero decía la patria es primero eso es lo que nos tiene que llevar a la unidad hacer hablar diferencias ya resolvieron como se dieron las cosas ya ¿qué hacemos? ¿vamos a seguir peleando o nos unimos para levantar la mira y pensar en la transformación del país? y una vez ¿va a haber unidad? ¿sí o no? les pido apoyo a todos los candidatos candidatas Alejandra Barrales candidata al Senado Mario Delgado repito candidato a senador nuestros candidatos a diputados a diputados federales diputadas federales apoyar a ese gran profesionista buen nombre buen candidato Miguel Ángel Mancera que va a ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México Juntos vamos les comentaba que vamos a impulsar mucho la educación dice en paréntesis cuando estaba hablando de las becas para estudiantes de preparatoria miren que importante es este programa porque un problema que se tiene en todo lo relacionado con la educación es la deserción escolar muchos jóvenes se inscriben en la preparatoria del primer año pero no terminan y en la mayoría de los casos tienen que abandonar la escuela por falta de recursos económicos por eso el programa de becas a todos los estudiantes de preparatoria se va a extender a nivel nacional y estoy haciendo un compromiso ahí los estoy dejando porque están hablando porque ellos son siempre los de no se puede no se puede ahí estoy viendo como ya están planteando que no se puede yo les voy a demostrar que si se puede que vamos a garantizar el 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran ingresar a las universidades públicas se van acabar esos procedimientos obsoletos mentirosos de rechazar a los jóvenes con el pretexto de que no pasan el examen de admisión cuando eso no es cierto no es que no pasen el examen de admisión es que no hay cumple no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente ahora las universidades públicas van a tener presupuesto suficiente y ningún joven se va a quedar sin la oportunidad de estudiar en el nivel universitario hace unos días fui a Tijuana descuento y la conferencia de prensa hemos tenido un acto con la participación de mucha gente allá donde comienza nuestra patria mucha gente y así está aprovecho para informarles en todo el país así como están ustedes tengan confianza porque somos millones a nivel nacional pero me preguntaba una periodista oigan estuve escuchando ayer y me llama la atención de que es puro dar y dar y dar y cómo va a ser eso de dónde va a salir ya le expliqué de que va a haber dinero porque no va a haber corrupción y va a haber dinero también porque va a haber austeridad republicana ya no van a haber privilegios para los altos funcionarios públicos vamos a aplicar la máxima del presidente Juárez provecho para decirlo funcionario público va a tener que acostumbrarse a vivir en la justa medianía ya lo dije ya lo dije en el debate y lo repito yo voy a dar el ejemplo voy a predicar con el ejemplo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana el que actualmente ostenta la presidencia de la república voy a dar el ejemplo no voy a utilizar avión privado ni helicóptero privado a ver qué funcionario se va a subir a un helicóptero privado a un avión privado es más vamos a vender toda la flotilla de aviones de la presidencia de la república se va a terminar con toda esa parafermalia de poder vamos a aplicar un plan de austeridad republicano es sencillo no puede haber gobierno rico con pueblo pobre así vamos combatiendo la corrupción vamos con el plan de austeridad a tener recursos pero le decía yo a la periodista así lo vamos a hacer y qué bien que lo plantea de esa manera le digo porque hay dos tipos de gobierno dos tipos de gobierno los que dan y los que quitan y lo que ha habido en México son gobiernos que quitan nosotros vamos a encabezar un gobierno que le va a dar al pueblo lo que le corresponde lo que por justicia le corresponde vamos adelante amigas y amigos creo que está muy claro eso tenemos la ventaja de que son dos proyectos cada vez está más claro que son dos opciones dos alternativas una de dos o más de lo mismo o un cambio verdadero así están las cosas para qué les digo que es más de lo mismo ya todos lo sabemos lo sabemos lo padecemos por eso vamos por el cambio verdadero le tuvimos que poner apellido a la palabra cambio le agregamos lo de verdadero porque han manoseado mucho esa palabra la han desgastado la han utilizado para mentir ya vimos lo que sucedió en el 2000 mucha gente de buena fe creyó de que iba a haber un cambio en el 2000 con la llegada del PAN a la presidencia y le siguieron con la misma política que se había iniciado desde 1983 desde que el PRI estaba en su apogeo por eso no debemos de confundirnos no hay diferencia entre el PRI y el PAN son lo mismo ustedes creen que son diferentes no tenemos que respetar eso si a los PRIistas a los PANistas de abajo ciudadanos no es con ellos el pleito ellos están igual de necesitados igual de preocupados igual de esperanzados como está la mayoría de la gente cuando viene un gasolinazo cada mes pega por parejo las diferencias las tenemos con los de arriba miren lo que está ahora haciendo Fox apoyando a Peña Nieto y regateando del apoyo a la candidata de su partido ¿por qué? porque arriba comen en el mismo plato son lo mismo no quieren que cambie la política de corrupción de injusticias de privilegios y los que realmente mandan en este país lo tuve que decir también en el debate porque hace falta mucha información mucha orientación tuve que decir que los que realmente mandan tienen en sus manos a los dos partidos y usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene como ya lo dije ahora que ya va de picada el pan ahora están haciendo creer de que las cosas van a mejorar si regresa el PRI a la presidencia es una vil maniobra ¿para qué quieren esto? ¿para qué están engañando? ¿para que todo sigue igual? se le llama a esto gatopardismo eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual no queremos eso queremos un cambio verdadero por eso le tuvimos que añadir a la palabra cambio lo de verdadero que significa construir un camino del todo nuevo ya no el camino trillado de siempre por eso estoy aquí con ustedes vengo a pedirles porque creo que todos estamos conscientes que este asunto no es nada más de un solo hombre de un dirigente o de un puñado de dirigentes de candidatos es asunto de todos durante muchos años muchos años los de arriba veían con desprecio al pueblo en todo lo relacionado con la participación política que decían los políticos la política es asunto de los políticos no la política es asunto de todos la buena política puede ser que la politiquería la corrupción todo eso sea asunto de los políticos de arriba pero la buena política es asunto de todos los ciudadanos por eso vengo a pedirles apoyo respaldo y es sencillo yo quiero que hagamos la campaña entre todos ya ustedes saben que estamos enfrentando a un grupo de intereses creados muy poderosos tienen mucho dinero mal habido tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación y tienen también en el país el apoyo de muchos gobiernos que utilizan el presupuesto de manera descarada para comprar los votos para traficar con la pobreza de la gente ahí dije en el debate lo que hacen en el estado de méxico dicen bueno y como es que tenemos tanta votación en el estado de méxico pues es así con dinero con los medios y traficando con la necesidad de la gente con la pobreza de la gente en el estado de méxico hay un millón doscientos mil seres humanos en pobreza extrema cuál fue el último engaño cómo les quitaron los votos en la última elección entregaron una tarjeta la la efectiva efectiva para engañar una tarjeta un papel se decía papel yo Erubien voy a cumplir desde el primer día de mi gobierno con estos compromisos escoge dos le decían a la pobre que marca dos ni en diez ahí va la gente a marcar dos vivienda por poner un ejemplo beca o trabajo nada más dos supongo porque de diez dos vamos a cumplir desde el primer día de gobierno entregaron tengo el informe un millón ochocientas mil tarjetas de la efectiva pregúntenle a la gente si les cumplieron no les cumplieron los engañaron vilmente así es como trafican con la necesidad de la gente por eso necesitamos la participación de todos de todas para informar a la gente son les decía hagamos campaña juntos y les pido tres cosas primero que informemos que orientemos a la gente que es importantísimo despertar las conciencias es fundamental que se odiente a la gente no sólo en el distrito federal que afortunadamente aquí la gente ya está más avispada más despierta tiene más conciencia pero nos pueden ayudar porque muchos de los que están aquí muchos tienen familiares en otros estados de la república ayúdennos escribiéndoles a los familiares visitándolos hablando con ellos diciéndoles cómo es el programa de desarrollo en el distrito federal y qué se va a lograr al triunfo del movimiento ayúdennos a orientar hay aquí gente ustedes mujeres y hombres que deben de tener familiares en el estado de México o no es así a ver que levanten la mano de los que tienen conocidos o familiares en el estado de México bueno ayudar a orientar en el estado de México y en todo el territorio nacional lo segundo que ya sabemos que somos protagonistas del cambio verdadero que cada protagonista tiene como tarea convencer a cinco ciudadanos más sí saben de eso ¿verdad? a ver ¿qué cosa es un protagonista? ¿qué tiene que hacer un protagonista? convencer así primero convencer y luego hacerse cargo estar pendiente de que vayan a votar que participen el día primero de julio y lo tercero que les pido es ayúdennos a cuidar las casillas a defender el voto les pregunto nos van a apoyar a estas tres cosas a orientar a promover el voto y a defender el voto que levanten la mano los que van a ayudar muchas gracias por este apoyo miren les quito una pequeña preocupación de encima no se preocupen yo no voy a traicionar al pueblo de México estén eso seguras y seguros no voy a traicionar al pueblo de México voy a encabezar un gobierno honesto voy a encabezar un gobierno justo vamos a llevar a la práctica los principios que nos guían vamos a seguir actuando de acuerdo a tres principios no mentir no traicionar y no robar así vamos a actuar les agradezco mucho su apoyo no hace falta que me digan que no estoy solo ya lo sé ya lo sé porque siempre he tenido el respaldo el apoyo de ustedes por eso digo como se llamaba una obra para teatro que escribió José Martí ese gran poeta por eso les digo amor con amor se paga por eso nos entendemos ¿verdad? que no es nada más una relación así fría material no nos queremos mucho ¿saben? que en eso quiero ser como un presidente que admiro bueno les digo que tengo tres presidentes que admiro presidente Juárez presidente Francisco I. Madero apóstol de la democracia y el presidente Lázaro Cárdenas del Río esos son mis referentes en particular de Cárdenas ¿saben por qué? porque lo admiro mucho podría decir muchas cosas de él estadista patriota pero ¿saben por qué lo admiro más? porque le tenía un profundo amor al pueblo de México nunca se había tenido un presidente así que quisiera tanto al pueblo y por eso también el pueblo lo quería a eso aspiro a que tengamos una muy buena relación siempre afectuosa cariñosa amorosa que viva la república amorosa que viva Iztacalco viva viva el distrito federal viva 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 México ¡No, no, no!